Ya tenemos en la línea a José Luis Benítez, director general de la empresa Cuestionarte. Mire, se levantó una encuesta de Inegi y dio ya respuesta a esta encuesta nacional de seguridad pública correspondiente a septiembre de 2016, donde los números, bueno, están para levantarnos los pelos. ¿Quiere usted asustarse? Ahí están los números. ¿Qué le voy a decir? 71.0% de la población de 18 años considera que vivir en la Ciudad de México, sobre todo, es sumamente inseguro. ¿Cómo asimilar este tipo de encuestas y la información que en ellas se nos da? En muchos medios de comunicación salen las ciudades más peligrosas de México y del mundo, Ecatepec y la Ciudad de México. El Estado de México, el más peligroso del Estado de la República Mexicana. Bueno, esto en función de qué se dice. ¿Se lo sacan al aire o tienen datos duros? El día de hoy, por eso hemos buscado al ingeniero José Luis Benítez, director general de la empresa Cuestionarte, a quien le agradecemos infinitamente el que nos tome la llamada. Ingeniero, muchísimas gracias. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás? Muy bien, te agradezco realmente que nos des tu tiempo y lo que quisiéramos saber es cómo tomar estas encuestas. Los números que se presentan en tantos medios de comunicación, realmente, ¿qué es lo que quieren decir? Porque cuando se habla de estadísticas, dependiendo cuál es el factor que le meta uno para arriba o para abajo, es como van a salir las cosas. ¿Aquí cómo interpretarías tú esta encuesta del INEGI y realmente qué es lo que está pasando? Pues lo que está pasando es el reflejo de nuestra sociedad. De hecho, los datos que está arrojando ahorita el INEGI es un reflejo de toda una serie de tiempo que ha venido a través de esta encuesta que ellos hicieron, en la cual poco a poco se ha venido incrementando y que de alguna manera se compara con estudios como el latinobarómetro, en el cual también nos muestra hace cerca de 10 años para acá que el tema de la inseguridad se ha vuelto un problema principal en México, ya rebasando incluso a la cuestión económica y al desempleo y a la corrupción, que eran temas que generalmente competían con la inseguridad. Entonces, es un desarrollo que se ha venido haciendo de estas encuestas en las cuales se va reflejando el sentido de la sociedad. Vemos que en este estudio que presentó INEGI hay 46 o 48 ciudades que se toman como muestra donde la mayoría de la población, pues definitivamente dice que no se siente seguros. El 95.3% de la población, por ejemplo, en Coatzacoalcos o en Catepec, manifiestan que están sumamente inseguros. Mi pregunta en concreto es, ¿estos números cómo se valoran o cómo se valoraron para realmente poder determinar que hay tal inseguridad? Esto es de acuerdo al muestreo que realiza INEGI. El muestreo que realiza INEGI generalmente es un muestreo robusto y bastante confiable. Entonces, y nosotros, por cercanía, lo que podemos constatar es, de acuerdo a los medios de comunicación y redes sociales, que coincide perfectamente con los datos que está arrojando INEGI. Tú recordarás el número que tenemos en cuanto a feminicidios en el Catepec. Entonces, eso nos da un reflejo de lo que la encuesta está diciendo. Sí, en el Catepec el 90% de las personas dicen que las cosas están muy mal. Al revisar los datos de la encuesta, uno se da cuenta que, por ejemplo, en cuanto a la sensación de seguridad, por ejemplo, a nivel nacional, la gente dice que donde más se siente inseguro es en el cajero automático y, por ejemplo, en ciudades como Catepec, Nesa y Monterrey. Esto es al revés, se siente más insegura en el transporte y, en segundo lugar, en cajero automático. Esto nos da un reflejo de lo que está pasando. Los índices de inseguridad, por ejemplo, la señora Wallace ya nos había comentado al respecto de que, lejos de decrecer la delincuencia, ha ido creciendo por esto de los efectos de la impunidad. Inclusive comentábamos hace un momento con el senador Luis Humberto Fernández Fuentes que la corrupción y la impunidad han hecho que el problema se convierta en un problema de seguridad nacional donde los delincuentes atacan impunemente al órgano más o la institución más fuerte que tiene el Estado, que es el Ejército, las Fuerzas Armadas. En la percepción tuya de cuestionarte, ¿cómo ven la situación de la seguridad y qué es lo que habría que recomendarle a los ciudadanos? Pues la percepción nuestra, de acuerdo a los estudios que hemos hecho, es que la gente, su expectativa de seguridad, de acuerdo a, como tú lo mencionas, de acuerdo a la impunidad, al hecho de que no importa cuántas leyes creen ni que aumenten las condenas cuando la impunidad siga estando latente. Sí, no se persigue el delito, ¿no? Sí, 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 aún que aumenten las condenas, si no atrapan al delincuente o que lo atrapen, el debido proceso no es respetado, entonces no hay un castigo realmente a los delincuentes, entonces por eso la expectativa de la gente es que la delincuencia va a empeorar. Entonces lo único que puedo recomendarle a la gente es que salgan con cuidado, que no utilicen cosas de valor. Ostentosas. Y que, pues, seguir esperando que nuestras autoridades resuelvan el tema. Bueno, pues una situación extremadamente difícil y penosa, ¿no? Porque imagínate a qué nos llevan, que prácticamente vivamos encerrados, encarcelados en nuestras casas, inhibidos de poder disfrutar de las posesiones que tengamos, un reloj, una cadena, una medalla, un buen coche. ¿Por qué? Porque ahí está la delincuencia, y la delincuencia solapada por las mismas autoridades. El día de hoy leía la columna de Paco Rodríguez, yo no sé si alarmante o no, si tenga los pelos de la burra realmente, pero hace una denuncia abierta en contra del presidente Enrique Peña Nieto por una red de complicidad y delincuencia pavorosa. Yo estoy investigando la información para confirmarla, porque se me hace espeluznante. Y esto, sin lugar a dudas, nos lleva a niveles de percepción de inseguridad gigantescas. Te agradezco mucho, Ingeniero José Luis Benítez, Director General de Empresa Cuestionarte, el que nos hayas hecho el favor de desglosar todo esto que dicen las encuestas, que muchas veces no las entendemos. Es un placer, el gusto es mío, y cuando lo deseen, estoy a sus órdenes. Pues te vamos a estar buscando, porque este tema yo creo que se va a poner caliente la próxima semana. Te vamos a buscar para ahondar más en los números, para saber cómo se realizó la encuesta, los niveles de la población, quiénes son los más afectados y quiénes no, si nos los permites. Sí, claro, es una empresa que tiene una base de datos muy robusta y que se puede sacar demasiada información. Te agradezco infinitamente. Es el Ingeniero José Luis Benítez, Director General de la Empresa Cuestionarte. ¡Vamos!